Vive tu casa Vive tu casa Las mesas auxiliares son un complemento ideal para nuestros muebles de terraza o de jardín. Y lo mejor de todo es que no tenemos que gastar mucho dinero, porque podemos hacerlo con materiales reciclables o con elementos que también podemos conseguir en nuestras tiendas. Para empezar, vamos a unir dos neumáticos, uno encima del otro y los vamos a asegurar con tornillos. Posteriormente, vamos a tomar la tabla en MDF cortada a la medida del neumático y vamos a fijarla en el mismo con tornillos. Listo. Ahora vamos a tomar la punta de la cuerda del sisal o lazo y con la pistola de silicona la vamos a pegar en el centro del círculo de la tabla de MDF. Vamos a enrollar en forma de caracol y la vamos a ir pegando con la silicona hasta cubrir en su totalidad los neumáticos. Listas nuestras mesas y quedaron espectaculares, ideales para nuestra terraza. Y lo mejor de todo es que utilizamos solamente mucha creatividad. Y recuerden que si quieren seguir viendo proyectos como este, solo tienen que visitar nuestra página web. Home Center. Tú lo sueñas. Juntos lo hacemos.